Y un saludo a todos los niños de México. Y un saludo a todos los niños de México. Y un saludo a todos los niños de México. Y un saludo a todos los niños de México. Y un saludo a todos los niños de México. Y un saludo a todos los niños de México. Y un saludo a todos los niños de México. Y un saludo a todos los niños de México. Muchísimos invitados. Uno muy especial. Más adelante vamos a platicar con él. Le adelanto. Llegó tempranito, pero viene demorado. Bueno, usted imagínese quién será. Es amigo de todos los niños. Y vamos a platicar un poquito con él. De los niños de hoy en día. Cuáles son los sueños, las ilusiones. Pero también hay que recordar a todos aquellos chiquitos que hoy necesitan de usted. Que hoy necesitan de su apoyo. Porque la meta, a pesar de que ya estamos muy cerca del 6 de enero, aún está lejana. Y solo podemos llegar a esos más de 15 millones de juguetes con su apoyo, con su participación. Únase a este juguetón. Únase también a través de las llamadas telefónicas, a través de sus juguetes. Pero más adelante le digo cómo participar en este juguetón. Como todos los días, voy a saludar a mis compañeras que ya todas están listas en sus posiciones. En las casetas de atención. Paulina Ramos, ¿cómo estás, Pau? Buenos días. Bueno, Betsabe, buenos días. Saludando a la gente. Es cierto, una mañana fría en la Ciudad de México. Pero eso no nos quita el ánimo y el entusiasmo para seguir participando en el juguetón. En las casetas estamos listas. Muchísimas gracias, Pau. En nuestra redacción, allá en la mesa de atención, se encuentra Samia. José, ¿cómo estás, Samia? Muy bien, Betsabe. Como dices tú, con un poco de frío, pero con muchas ganas de seguir adelante y llegar a nuestra meta. Y también trabajar en A Quien Corresponda. Aquí estamos. Gracias, Samia. Efectivamente, los teléfonos ya están abiertos. 51-66-2313. No olvide que a través del celular también recibimos todos sus llamados. Puede ponerse en contacto con nosotros a través del 6-12-12. Usted nos manda su mensaje. Y bueno, aquí en la computadora lo estamos revisando como todos los días. Y tenemos también a Susana Ortega, allá en nuestro contenedor, que ella nos va a platicar más adelante de quién se trata y cuál es nuestro invitado especial. ¿Cómo estás, Betsabe? Muy buenos días. Pues aquí nos estamos congelando. No, no es cierto. Pero el frío lo aguantamos porque sabemos que mucha gente va a venir a depositar su juguete en este contenedor. Ya estamos en la recta final. Faltan muy pocos días para que esto termine. Pero estamos seguros de que la gente va a apoyar y que va a venir aquí al contenedor a disfrutar de esta escenografía. Ya lo hemos mencionado. Se puede tomar fotografías y, bueno, pues apoyar en esta noble causa. Susi, platícame. ¿Qué pasa cuando llega un chiquito al contenedor? Se acerca con ustedes, deja su juguete, pero a cambio se le da también un cheque muy importante. Exactamente. Le damos un cheque simbólico que, bueno, ya ha sido tradición en esta campaña. Un cheque que vale por mil y un sonrisa. Y que el 6 de enero, con el evento y con la repartición de las caravanas, cuando salen a repartir los juguetes, ese cheque se paga con la sonrisa del juguete que depositó. Y también se le da un sticker. Este es el cheque. Y, bueno, pues le damos un sticker como agradecimiento del donativo. Pues ya está, Susi, gracias. Y en nuestro centro de acopio, ahí es donde estamos reuniendo estos más de 15 millones de juguetes. Allá se encuentra Guillermo González Cosío, un gran equipo, obviamente, a quien corresponda. También parte del Ejército Mexicano, por supuesto, también de la PFP. Y voluntarios que se unen cada año a este juguetón y ellos nos ayudan precisamente a hacer este conteo de los juguetes y también a hacer la separación. ¿Cómo estás, Dola? ¿Qué tal, bellas compañeras? ¿Cómo están? Muy buenos días a todo el público. Listos aquí en este centro de acopio. Ya lo mencionaste tú, las personas que nos hacen favor de apoyarnos. Ya llegó gente del plantel azteca, gente también de grupos salinas que nos hacen favor de apoyarnos día con día. En unos momentos más vamos a empezar a cargar los camiones, las rutas foráneas, rutas que tienen que recorrer a veces hasta uno o dos días. De camino, el trayecto, a llegar a los lugares donde se van a entregar todos estos juguetes. Se empiezan a cargar ya en unos minutos más y lo veremos más adelante, Betsabe. Gracias, Guillermo. Aquí estamos a tus órdenes. Gracias. Ya lo que es la lateral del periférico ya está completamente llena de vehículos que van a empezar a cargar esos juguetes. No creo que los entregamos antes, no. Estos se van a su destino. Algunos van a Chiapas, a Oaxaca, otros a San Luis Potosí, a Colima, a Chihuahua, que son distancias, créame, muy, muy lejanas a lo que es el centro del país. Se cargan los juguetes, llegan a tiempo, como deben de ser los Reyes Magos, y ya hasta el día 6, cuando el chiquito despierta, bueno, pues de ahí en el zapatito o a un lado de la carta, pues ya tiene ese maravilloso regalo que usted nos va a hacer favor también de apoyarnos para poder llegar a esa meta. Vámonos con información, si le parece. Hace algún tiempo el estado de Tabasco la pasó muy difícil porque usted recordará que después de este desbordamiento de ríos, pues muchas familias quedaron sin hogar. Pero qué triste también saber que además de perder el hogar, de perder en ese momento la esperanza y la ilusión, llegó el día esperado, el 6 de enero. Imagínese usted qué pasaba por la mente de esos chiquitos. Obviamente pensaban que los Reyes no iban a llegar, pero qué cree, las cosas cambiaron en aquel momento. Adelante. Más de dos meses han transcurrido desde que los tabasqueños enfrentaran la peor inundación de su historia. Muchos lo perdieron todo, casas, muebles, animales, cosechas, todo. Todo quedó sepultado bajo el agua. Los damnificados todavía se cuentan por cientos de miles y ellos, los niños, están ahí, tocando el agua, caminando entre el lodo, multiplicando sus pies descalzos. Ellos que a su corta edad saben lo que es el miedo y ahora, cuando voltean al cielo, solo piden que nada de lo que han visto se repita. ¿Te da miedo que esté lloviendo? ¿Por qué? Porque si se inunda tenemos que ir a otra parte. Algunos perdieron sus trastes, sus pollos, sus puercos, pues. Algunos se enfermaron, o le agarraron enfermedad en el pie hongo. Dijeron a muchos que abrieron con puertas y nosotros lo quedamos asustados. Oye, Miriam, ¿y tus zapatos? Se perdieron al agua. ¿Por eso no traes zapatos? No. Y es que todo se lo ha llevado el agua, absolutamente todo, hasta las ilusiones. ¿Cuántos niños son en tu casa? Ocho. ¿Y qué les traían los reyes a ellos? Nada. Nada. Por eso teníamos que llegar a Tabasco, porque en el juguetón usted no solo regala juguetes a los niños que menos tienen, hoy también les ha dado motivos para que desaparezca el miedo, les ha dado fuerza para que corran más que nunca, y ha logrado que sus ojos, los ojos que han visto la tragedia, brillen, brillen y nazca una nueva esperanza. Estoy feliz porque a juguetón sí regalaron gracias a toda la gente. Desde Nacajuca, Tabasco, con imágenes de Oscar Huerta, Edgar Lozano Reina, a quien corresponda. Y es que a pesar de la tragedia, esos chiquitos tenían que seguir con esa ilusión viva. Ellos tenían que jugar, ellos tenían que demostrarle a sus papás que el camino iba a ser difícil, pero no tan complicado para andar. Ellos lo vivieron el año pasado, recibieron sus juguetes, ¿y qué creen? Bueno, pues que ahora tampoco les podemos fallar. Ya pasó un año, pero ellos ya recibieron en sus manos ese juguete y lo quieren volver a tener. Es por eso que nosotros los seguimos invitando. ¿Para qué? Para que participe con nosotros, para que traiga a nuestros contenedores en todas las televisoras locales, en todas las del país y, por supuesto, aquí en las instalaciones de Teba Azteca, un juguete. Dicen por ahí que la crisis nos está pegando, pero año con año es lo mismo. Siempre se habla de la cuesta de enero. Uno va al mercado y se da cuenta que sí, que los precios de la comida ya subió, pero a lo mejor podemos dejar ese piquito para ir a comprar un balón, una muñeca, que por cierto, para las niñas nos hacen falta muchos juguetes. Por eso todos los de él le repetimos y le decimos que venga, que participe. Hay que cambiar el rostro de estos niños, que muchos de ellos tienen que trabajar. Fíjese que allá en el estado de Sonora, en el norte del país, hay chiquitos que no conocen a los Reyes Magos, porque como a veces vivimos, y esto lo digo porque yo también soy del norte de la República, vivimos un poco alejados de lo que es el centro, a veces los papás nos dicen, pues es que no alcanzan a llegar los Reyes Magos, tienen que repartir en todo el centro del país y se hace de noche y ya no llegan a nuestro estado. En la tierra de pescadores, esto sucede muy a menudo. Allá estuvo Juan Carlos Venasco y nos tiene esta historia. Esta es la historia de un pueblo situado en el estado de Sonora, un pueblo pesquero que debido a la falta de recursos, poco a poco se fue sumiendo en la pobreza. El mar es melancólico, las embarcaciones son productivas y el horizonte marca tajantemente su nostalgia. En toda esta zona viven miles de niños. Eugenio y Ángel son dos hermanos que nos terminarán de contar la historia. Yo me amo Eugenio y tengo nueve años. Vivo aquí en Padroncita de Honora. Mi pueblo es un pueblo pesquero. Nos dedicamos a sacar peces del mar, pero las cosas no van muy bien. El mar está seco y nosotros somos muy pobres. Los galles magos nunca han llegado, pero yo les pedí un balón para jugar con mi hermano. Espero que este año los galles sí lleguen. Yo tengo un mayor manguer. Tengo tres años. A los galles malos les pedí un balón. Me gusta jugar a mis manos en la playa. Cuando me desperté, vi en la casa en la puerta un balón de fútbol. Luego, luego supe que era el regalo a los reyes magos. Me salí con mi hermano a jugar en la playa. Estaba muy contenta porque todos los niños así vieron juguetes. Gracias, reyes magos. Me gustó mucho mi barón. Ahora me puedo jugar con mis manos. Estoy muy contento. Gracias. Así como Eugenio y Ángel, cientos de pequeñitos en este apartado pueblo recibieron la visita de los reyes magos. Olvidaron su pobreza y se entregaron plenamente a disfrutar de sus regalos. Gracias, juguetón. Gracias, Tebe Azteca. Vive el juguetón. Gracias, juguetón. Esta es la magia del juguetón. Llenar de luz lo que estaba oscuro. Transformar la melancolía en júbilo. Hacer que millones de niños en México recuerden que siempre hay alguien que piense en ellos. Y ese grito de alegría, de gracias, ese es el que tiene que retumbar en todos nuestros corazones. Es por eso que lo invitamos, como siempre, a que se una, que nos apoye. Y hay algo muy curioso. Hay chiquitos que desde su trinchera, desde la escuela, deciden apoyar a juguetón. ¿Por qué? Porque tienen el valor de la generosidad, porque en casa los papás les dicen que hay otros pequeños que no le están pasando tan bien como ellos y que hay que apoyar. Y eso fue lo que sucedió en el colegio Springfield. Con una larga fila cargada de sonrisas, alumnos del colegio Springfield se sumaron al juguetón, como marcó la tradicional posada. Y los juguetes llegaron. Poco a poco se fueron acumulando. Fueron cientos y son para entregarlos el próximo 6 de enero. Lo principal es que los niños jueguen y puedan tener unos días felices por esos juguetes que vamos a nosotros a darles. Ahí estaban. Los carritos, los peluches, las muñecas, las pelotas, los triciclos. Son de los niños del colegio para los niños del juguetón. Que se la pasen muy bien con sus juguetes. Que disfruten mucho de los regalos, que con mucho amor se los mandamos. ¡Que sean felices con sus juguetes y Felicia de Reyes! En los niños y los directivos, alegría, orgullo y algo más. Es formar parte de este evento junto con TV Azteca para llegar a niños que tienen pocos recursos, ¿no? Una vez más, esa larga fila de juguetes que se convertirán en sonrisas. Ahora para subirlos a la camioneta que los trasladó hasta el centro de acopio, el lugar donde juntos estamos construyendo sonrisas. Este es uno más de los colegios que se han sumado al juguetón. Para quien corresponda, Rubén Monroy. Ya lo decía Rubén, de nueva cuenta, gracias, muchas gracias a los alumnos, a los directivos y también a los maestros del Colegio Springfield por unirse a este juguetón. Y nosotros también lo invitamos a que una, a que se una, perdón, a que nos apoyen en este juguetón. ¿Y quién cree que está con nosotros? Ya llegó el momento. Susi, ¿cómo estás? Saludos, buenos días. Pues exactamente, está Barney con nosotros. Sí. Hola, ¿cómo están todos? Qué gusto saludarlos. Gracias, Barney. Y también está con nosotros a Echel, conductor del programa Niño 7. Muchas gracias por venir, Echel. Gracias, igual. Bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, nosotras por lo pronto nos venimos también de morado, ¿eh? Sí, yo también. Mira, yo también. Muy ad hoc. Yo no. Oye, Barney, qué gusto tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos. A ver, pero vamos a platicar. Cuéntame, ¿de dónde vienes? Bueno, yo provengo de la imaginación de todos los niños. ¿Y te gusta tener amigos? ¿Qué edad tienes, eh? Porque te ves como que ya medio grande. Bueno, tengo varios miles de años, pero lo más importante es tener el corazón de niño. ¿Eso es lo que te conserva? Claro, por supuesto, y nos debe de conservar a todos. Debemos de conservar esa ilusión que tienen todos los niños. Perfecto. ¿Ya oyeron, niños? ¿Allá en casita? Oye, ¿y cuántos amigos tienes? ¿Te gusta tener amigos? ¿Qué haces con ellos? Claro que me gusta tener amigos. Y todos los amigos son todos los niños que hay en el mundo. Y bueno, por supuesto que tú también. Ay, Y a Ishael también. Claro, Ishael también. Oye, Barney, ¿y qué te ha gustado de México? Bueno, por supuesto que toda la calidez que tienen todos los mexicanos. Todos los niños mexicanos y también los adultos tienen un cariño muy especial hacia mí. Y por supuesto que yo los quiero mucho. Y los niños están fascinados contigo realmente. Bueno, yo también estoy muy contento de conocer a todos los niños mexicanos. A ver, cuéntame, ¿qué tradiciones conoces de México? ¿Has escuchado de los Reyes Magos? Por supuesto, algunos niños me han contado que les traen regalos y que son tres personajes muy importantes en la vida de todos los mexicanos. Exactamente. ¿Le vas a pedir algo a los reyes, Barney? Por supuesto, les voy a pedir mucha alegría y felicidad y muchas grandes ilusiones para todos los niños mexicanos. Y hay que, exactamente, y ojalá que esta ilusión se siga conservando, Barney, porque, ¿qué crees? Que en muchas partes de la República los Reyes Magos perdieron la dirección de los niños o les queda tan lejos que no pueden llegar. Por eso estamos aquí en el contenedor, en este juguetón, pidiéndole a la gente que nos apoye para que los Reyes Magos lleguen a esos lugares. ¿Qué te parece? Maravillosamente bien. Claro, hay que invitar a toda la gente y también hacer partícipes a todos los niños mexicanos para que vengan, donen un juguete y también ayudemos a los Reyes también para que todos los niños mexicanos tengan un juguete, ¿verdad? Exactamente. Y oye, ¿qué te parece si le decimos a los niños, a las mamás, que si se vienen hoy al contenedor, pues se pueden tomar una foto contigo? ¡Wow! Sería maravilloso, super estúpido. ¿Sí nos ayudas? Sí, claro. Ay, claro, también con Eichel, que es una mía muy linda. Gracias. Oye, Susi, pues muchísimas gracias, Barney, qué bueno que estás con nosotros, esa alegría, ese entusiasmo, todo eso lo proyectas y desde luego vas a invitar a todos los chiquitos a que vengan, a que participen. Además, es importante saber que Barney es amigo de todos los niños en el mundo, es conocido, bueno, bueno, hasta en otras galaxias. Barney, como siempre, gracias. De nada, muchas gracias a todos ustedes por la invitación. Muchas gracias a ti. Oye, por ahí me dijeron que nos vas a cantar. Claro que sí, yo tengo canciones muy... Bueno, pues vámonos para acá. Pero Susi, me gustaría también que Aichel nos platique de su programa. Ah, claro que sí, esta próxima se nace. Este domingo 4 de enero, no se lo pierdan por Azteca 7 de 7 a 9. Perfecto, Aichel, ahí vamos a estar y platícame qué amigos te van a acompañar. Pues Barney, el principal, Bob, el constructor, Tomás, Pingu, Tico y Tuco, que son mis hermanos, son los traviesos del programa, son gemelos y muchos más. Ay, qué padre, qué padre. Muchas gracias, Barney. El escenario es tuyo. De nada, muchísimas gracias. Si estás feliz, tú puedes aplaudir. Si estás feliz, tú puedes aplaudir. Si en verdad estás contento, tu sonrisa es el reflejo. Si estás feliz, tú puedes aplaudir. ¡Ja, ja, ja! ¡Eso fue grandioso! Ahora prepárense para mover sus pies. ¡Ja, ja, ja! Si estás feliz, mueve los pies así. Si estás feliz, mueve los pies así. Si en verdad estás contento, tu sonrisa es el reflejo. Si estás feliz, mueve los pies así. ¡Ja, ja! Son unos pies muy felices. Ahora escuchemos sus voces felices. ¡Ja, ja! Si ahora estás feliz, puedes gritar. ¡Oh, sí! Si ahora estás feliz, puedes gritar. ¡Oh, sí! Si en verdad estás contento, tu sonrisa es el reflejo. Si ahora estás feliz, puedes gritar. ¡Oh, sí! ¡Ja, ja, ja! Muy bien. Ya saben lo que sigue. ¡Dum, darum, dum, 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 dum! Si estás feliz, demuéstralo así. ¡Oh, sí! Si estás feliz, demuéstralo así. ¡Oh, sí! Si en verdad estás contento, tu sonrisa es el reflejo. Si estás feliz, demuéstralo así. ¡Oh, sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Bravísimo, Barney! Gracias por estar con nosotros. Invitando a todos los chiquitos a que se vengan a nuestro contenedor y también lo puede hacer en todas las televisoras locales del país. Diga sí con Holanda a nuestro juguetón. ¿Qué tiene que hacer? Si usted nos está viendo a lo mejor allá en Baja California Sur, bueno, pues acuda a la televisora local que por cierto está en el centro ahí en la calle Primo de Verdad. Lleve su juguete y de esta forma le está diciendo sí con Holanda al juguetón. También lo puede hacer en todas las locales de todo el territorio nacional y por supuesto también aquí en Periférico Sur 4121 aquí a las afueras de Televisión Azteca. ¿Y por qué decirle sí al juguetón? Por los rostros de estos chiquitos muchos de ellos tienen enfermedades a veces muy complicadas pero uno se pregunta si ese juguete le va a cambiar la vida créame que el instante el momento en que lo reciba eso sí le cambia. ¡Me sostiene! Para algunos chiquitines del país no resulta tan fácil recibir un regalo de los Reyes Magos es el caso de todos aquellos que dentro de los fríos y tristes muros de un hospital pasan ese día entre jeringas batas sueros y heridas. El padecimiento en algunos de estos pequeños es tan grave que no les permite escribir su carta a los Reyes Magos. La parte que tiene un soplón en su corazón es tiene síndrome de Down y la verdad pues él todavía no me puede decir la verdad que quiere. Estos pequeños no pueden correr brincar o simplemente jugar como cualquier otro niño de su edad ellos se encuentran conectados a una máquina o postrados en una cama. El día de Reyes llegó los camiones se cargaron en el centro de acopio del juguetón y partieron a sus destinos. Distintos hospitales pediátricos de la Secretaría de Salud del Distrito Federal. Al llegar a los hospitales y de cama en cama comenzó la entrega. Fue duro y cuesta trabajo querer aminorar con un juguete el dolor de un pequeño sin embargo el optimismo se hizo presente y la meta se cumplió. Ellos nos cambiaron un regalo por una sonrisa. Las pequeñas emocionadas y con alegría recibieron sus muñecas que al instante perdieron su empaque. Juan y Mario se olvidaron de la diálisis le echaron al hombro y salieron al jardín del hospital para divertirse con ese anhelado jugueto. Igualmente los padres mostraron su agradecimiento con el juguetón. Yo le quiero agradecer al juguetón que pues gracias a ellos muchos niños que necesitan algún juguetito pues lo tienen y les hacen feliz aunque sea hoy que es su día. Y ese juguete ese pequeño tesoro fue intercambiado por algo que no tiene precio una sonrisa. Gracias Gracias juguetón Gracias Gracias juguetón Gracias juguetón Gracias juguetón Con imágenes de Oscar Sánchez Adrián Castro a quien corresponda. Y nos platicaba Adrián Castro que uno de esos chiquitos le decía es que yo no le pude avisar a los Reyes Magos que estoy en el hospital pero todos estos chiquitos reciben este juguete ¿por qué? Porque los Reyes Magos están en todas partes y ellos lo que quieren es llegar llenar de esperanza llenar de amor y de alegría los corazones de estos niños pero para poder hacer posible el juguetón necesitamos la ayuda de muchas empresas Juan Carlos Benasco que se fue a trabajar se fue a Recorcholis Hola que tal amigos ¿cómo están? Yo soy Juan Carlos Benasco y estoy en uno de los tantos Recorcholis que hay distribuidos por todo el país ¿qué hago aquí? Les voy a enseñar cómo Recorcholis y el juguetón van de la mano ¿quiere conocerlo? Acompáñeme Y es que cada vez que usted trae un juguete nuevo a Recorcholis tiene que llegar y entregarlo a la caja Hola Magaly ¿cómo está? Hola bien Gracias Yo le entrego un regalo ¿y usted qué me da a cambio? Me voy a dar una tarjeta con 20 pesos de saldo que se llama Recocard cada una tiene 20 pesos que son recargables y con ella puedo jugar en cualquier jueguito de local ¿cierto? Cierto Muy bueno le dejo mi juguete me llevo mi Recocard me voy a divertir ahorita vengo Así es que ya lo saben Recorcholis puede matar dos pájaros de un tiro primero pasar un buen rato y segundo poder cambiar la vida de un niño no lo piense apoya este juguetón estamos buscando construir más de 15 millones de sonrisas Nosotros también queremos ir a Recorcholis para apoyar a Juguetón y pues también para divertirnos ¿por qué no? Y vamos al contenedor porque allá sí que se está divirtiendo Susi ¿cómo estás? Exactamente y bueno Barley nos va a cantar otra canción ya nos dejó picados Claro que sí con muchísimo gusto Perfecto ¿Qué canción? Si las gotas Si las gotas Esa canción me encanta No, no, no Dejen a Barley que él cante por favor Ahorita me la va a enseñar Si las gotas de lluvia fueran de caramelo Me encantaría estar ahí Abriendo la boca para saborear Si las gotas de lluvia fueran de caramelo Me encantaría estar ahí Si los copos de nieve fueran leche malteada Me encantaría estar ahí Abriendo la boca para saborear Si los copos de nieve fueran leche malteada Me encantaría estar ahí Si las gotas de lluvia fueran de chocolate Me encantaría estar ahí Vamos todos Abriendo la boca para saborear Si las gotas de lluvia fueran de chocolate Me encantaría estar ahí Muchas gracias Barney Espero que ven casi también bailado mucho porque yo no me sabía nada de la coreografía Ay, Susy Se nota que no eres mamá Bueno, yo tampoco pero sí veía la tele Gracias, Susy Más adelante regresamos También el dólar ahí con sus pasitos muy coquetones A veces nos preguntamos si el juguetón puede llegar a las zonas más lejanas a los lugares más apartados de nuestro país a las zonas que están en las sierras en las montañas Si usted se lo ha preguntado este reportaje le va a contestar Aquí en algunos lugares dicen que la cámara le roba el alma a la gente Aquí en las faldas de los cerros nacen cruces y árboles Se agradece a Dios pero también a la tierra al sol al viento al bosque Aquí vive la idea de los zapatas Aquí los borregos son animales sagrados porque visten y protegen a la gente del frío Aquí los santos son autoridad en los pueblos por eso las velas por ello el incienso por eso visten como ellos Aquí también hay injusticia intolerancia todavía se expulsa se aísla a la gente de los pueblos por creer en algo distinto por pensar distinto actuar distinto Aquí se acaban los caminos Aquí las caras casi siempre son serias duras inexpresivas sin sonrisas bueno casi siempre aquí es Chiapas aquí llegamos y aquí usted nos ayudó a saber que todavía puede existir el aliento para México la esperanza de uno solo Edgar Lozano reina a quien corresponda y esta es nuestra tierra esos son nuestros niños ellos son mexicanos ellos tienen en el alma ese sentimiento por nuestra tierra pero muchas veces usted lo sabe están muy alejados y no pueden tener esa bendición de tener un regalo en las manos muchos de ellos tienen que trabajar desde chiquitos y pues olvidan de que los niños tienen que jugar que los niños tienen que crecer poco a poco e ir disfrutando cada momento pero usted puede hacer que esta magia de nueva cuenta llegue a esos lugares esas comunidades tan lejanas participe con nosotros y se une por supuesto a este juguetón también el talento de Tevazteca el talento de Azteca Novelas y está con nosotros ahí en Contenedor Susi Débora Ríos usted como estas muy buenos días muchas gracias y aparte trae a su bebé para dejar el juguete si hola muy buenos días como están todos muy bien aquí muy bien muy bien que bueno pues quiero animarlos mucho que vengan apoyar el juguetón ya son 15 millones de sonrisas entonces yo creo que es muy inspirante poder traer algo lo que sea o sea no necesitas traer el gran juguete lo que tú quieras lo que tú tengas a la mano depende de tu economía por supuesto pero yo creo que puedes dar cualquier cosa y vas a ocasionar una sonrisa en cualquier niño exactamente y bueno este es un ejemplo como les veníamos comentando Débora trajo a su chiquito está muy chiquito igual y todavía me quiere quitar el micrófono espérame el próximo año va a ser cantante de grande pero este bueno creo que es muy importante traer a sus chiquitines para que entiendan el valor del altruismo y que bueno pues ellos también pueden ayudar a que otros niños sean felices Débora muchísimas gracias muchas gracias Susy depende de nosotros que nuestros hijos puedan dar algo a los demás bueno si te parece si pasamos al contenedor a depositar el juguete gracias Débora y Barney nos va a cantar otra vez vámonos con música Susy ok te quiero yo y tú a mí somos una familia feliz con un fuerte abrazo y un beso te diré mi cariño es para ti que bueno que continúa con nosotros y lo vamos a invitar para que el próximo día 6 de enero nos acompañe en la entrega en el banderazo en una gran fiesta multicolor que tendrá Jorge Garralda allá en Guanajuato digo Jorge porque pues ya me dijo que no me lleva verdad pero lo estaremos viendo desde las instalaciones de Tevazteca y desde las 12 del día va a empezar la transmisión obviamente por Azteca 7 así que lo invitamos por supuesto agradecemos también al gobierno de Guanajuato por el apoyo porque este año juguetón es en Guanajuato entonces acompáñenos el próximo día 6 de enero por Azteca 7 a partir de las 12 del día y vámonos a una gran travesía si lo invitamos los marinos nos llevaron a viajar por el mar pero esta travesía tenía un solo fin buscar sonrisas estos juguetes van en dirección de Tuzpan, Veracruz gracias hasta luego nuestro destino estaba lejos había que recorrer alrededor de 360 kilómetros para llegar a él y actualmente el acceso por vía terrestre es muy complicado es por eso que el transporte de los juguetes para los niños de ese poblado se están haciendo por vía aérea finalmente habíamos llegado a nuestro destino un lugar donde la pobreza y el hambre son algunos de los problemas que día a día enfrentan estos pequeños donde su niñez ha pasado entre sembradíos y láminas donde una piedra y una varita han sido sus juguetes favoritos a mí me gustaría tener una bicicleta o una muñeca para poder jugar con ella le pido a los santos reyes que me gustaría tener una bicicleta para jugar con ellas fue entonces cuando los reyes magos aparecieron llevando consigo bolsas de juguetes regalos que fueron entregados a todos y cada uno de estos pequeños pues es un gran honor y un privilegio estar aquí repartiendo sonrisas me siento orgulloso haya mandado personales aquí de la marina para apoyar el juguetón y dibujar una sonrisa en rostros de cada uno de cada niño a mí me regalaron una muñeca y me voy a divertir mucho con ella me tocó un chipote chévere voy a jugar con él me siento muy contento porque el juguetón y los reyes magos nunca habían venido aquí y nos regalaron muchos juguetes emoción felicidad y alegría fueron algunos de los sentimientos que estos pequeños reflejaron además de una gran sonrisa al abrir sus regalos y jugar con ellos boca de lima y los reyes magos 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 boca de lima se encuentra muy contenta porque esta ocasión nos vinieron a visitar nunca nos habían tomado en cuenta ahora todos los niños están felices porque les dieron un juguete gracias juguetón gracias a todas las personas que donaron un juguete para estos niños muchas gracias desde boca de lima veracruz jonathan briones a quien corresponda este es un ejemplo claro por cielo por mar por tierra los juguetes van a llegar a su destino únase a este juguetón así es betzabe y quien también le dice si al juguetón es grupo lala nos acompaña el licenciado jesús david vivero santillán gerente de relaciones públicas de grupo lala licenciado muchísimas gracias muchas gracias a ustedes por esta oportunidad y bueno nos sentimos muy orgullosos a nombre de grupo lala y de fundación lala de poder participar en esta noble causa y sobre todo felicitarlos porque pueden hacer un año más el juguetón y bueno nosotros con productos nutritivos y saludables es como estamos participando en este juguetón así es bueno también es un ejemplo de que las empresas pueden colaborar con su mismo producto obviamente un producto que tenga relación con los niños y en este caso pues lala donó jugos que seguramente se van a ir a los aguinaldos y que en este momento se están descargando en la carpa central del juguetón exactamente y bueno también invitar a todas las personas para que contribuyan para que participen en este juguetón traigan juguetes vale la pena es por sonrisas de niños y con gusto y orgullo los estaremos apoyando nuevamente en los próximos años bueno pues muchísimas gracias ya estamos viendo los productos descargándose en la carpa Betza a ver regresamos al estudio gracias gracias licenciado vivero santillana por unirse de nueva cuenta a este juguetón y bueno es un claro ejemplo de que lala es una empresa socialmente responsable exactamente muchas gracias gracias Susi y vámonos a buscar más sonrisas porque las sonrisas las recibimos todos los días los chicos de plantel azteca nos apoyan ellos son voluntarios y además créanme que lo hacen con mucho entusiasmo todos los días aquí en nuestro centro de acopio llegan muy puntuales nos reciben con una sonrisa pero además las que van a tener el día 6 bueno esas si no tienen precio como un ejército formados y esperando las indicaciones para empezar a trabajar impacientes dedican el tiempo que tienen de vacaciones para acudir al centro de acopio del juguetón a la gran fábrica donde se construyen sonrisas se trata de los alumnos de secundaria y bachillerato del plantel azteca alumnos que reciben una educación de excelencia y que hoy dedican su tiempo libre al juguetón todas esas ganas que tienen para estudiar también las tienen para ayudar distribuidos en las mesas de trabajo se dedican a llenar bolsas de aguinaldos como hormiguitas trasladan las cajas de juguetes entusiastas apilan las bolsas y hacen cada vez más grandes las montañas donde hay millones y millones de sonrisas por un momento cambiaron las aulas del plantel por el espacio del centro de acopio son cientos de manos que día a día trabajan incansables que tienen un objetivo en común se trata de llevar felicidad a los niños el próximo 6 de enero saben que superar los 15 millones del juguetes no es fácil por eso ellos ponen su granito de arena por eso no les importa que sus vacaciones queden a un lado esta labor es noble y la realizan con gusto y saben todo es por una sonrisa para quien corresponda Rubén Monroy todos ellos son alumnos de secundaria y también de preparatoria de plantel azteca y ponen su entusiasmo y su energía también déjenme decirle que hay que estar muy de cerca con todos ellos porque con tanta energía que traen bueno imagínense ustedes una gran fiesta también nuestro centro de acopio junto con los militares también con gente de la PFP y todos allá en el terreno van formando estas bolsas los aguinaldos que van a llegar ya el próximo 6 de enero a su destino y más empresas se unen a este juguetón centros comerciales que dijeron este año vamos con juguetón construir sonrisas y acuñar millones de rostros felices fue la misión por eso Power Center se sumó al juguetón en sus tres plazas comerciales y la magia llegó para recolectar miles y miles de juguetes visitantes locatarios y trabajadores fueron parte de una labor para crear grandes ilusiones somos locatarios de Baby Owlet aquí en Power Center Tecámac apoyando al juguetón con muchas sonrisas para todos ustedes así es les invitamos a que cooperen a esta noble causa les hacemos la atenta y cordial invitación a regalar más sonrisas lo mismo en Plaza Tecámac que en Coacalco y San Marcos se vivió la emoción de compartir juguetes para configurar alegría el próximo 6 de enero los invitamos porque Tecámac es un centro de acopio los locatarios así como también la gente de limpieza de mantenimiento con mucho cariño hicieron una colecta y entregaron también una aportación y en el viaje para recolectar sonrisas se llenaron los contenedores con un gran deseo estamos apoyando al juguetón para que todos los niños tengan un juguete y una sonrisa este 6 de enero y así se han convertido en montañas de juguetes que el 6 de enero se moverán para crear millones de sonrisas Rafa el Trejo Vázquez a quien corresponda agradecemos a las marcas comerciales que se unen a este juguetón también a los trabajadores por supuesto a la plaza Tecama Coacalco San Marcos por su participación a todo grupo Power Center y ya dijeron que el próximo año también están con nosotros en juguetón y tenemos más música Susi así es déjame presentarte a José Yair muchas gracias por estar aquí hola que tal muy buenos días que nos vas a cantar a ver bueno vamos a cantar un demita del señor Claire Fisher se llama Una Mañana espero les guste y a todos los niños de México muchas felicidades por este día de Reyes feliz Navidad y ojalá lleguen ¿sale? muchas gracias una mañana una mañana linda como una flor tu corazón al sol mostrarás una mañana una mañana linda mi corazón como una flor a ti se entregará linda 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 será cuando me digas creo en tu amor me digas que no sientes temor y cuando salga el sol será una mañana una mañana linda como una flor como el amor que siempre te daré como una flor tu corazón al sol al sol le mostrarás mi corazón como una flor a ti se entregará y linda linda será cuando me digas creo en tu amor me digas que no sientes temor y cuando salga el sol será una mañana una mañana linda como la flor como el amor que siempre te daré que siempre te daré que siempre te daré que bueno que sigue sintonizándonos hoy es día de fiesta hoy es día de alegría y es día también de compromiso con todas las televisoras locales de TV Azteca porque todos estamos unidos para llegar a la meta el próximo 6 de enero nos enlazamos directamente hasta el norte del país allá en Tijuana Cristian Orozco ¿cómo estás Cristian? muchísimas gracias les comento que en Baja California el juguetón está haciendo todo un éxito está ganando muchísima fuerza a pocos días de cumplirse el paso y yo quiero comentarte que la crisis no te quita las ganas de convertirte en un rey mago hay gente y familias que lo necesitan más que tú en este momento vamos a conocer la siguiente historia y lo más difícil es el trabajo buscar para los niños todo eso están carísimas las rentas por eso y es que los pocos pesos que ganan se va a empagar este pequeño cuarto improvisado con pedazos de madera pues mi esposo trabaja en una taquería en una vertería y de eso vivimos pues en veces que no alcanza irónicamente el pilar de la casa tiene que trabajar duro para llevar un taco a la casa pero los cinco miembros de la familia Icedo Guerrero ya están acostumbrados a medio comer y a vestir lo que otros les regalan pero ni las carencias ni el sufrimiento han desvanecido los sueños de los pequeños de casa quienes este año no pedirán nada material a los reyes magos ¿te gustaría más amor, salud todo ello? sí ¿qué prefieres? pues que prefiero más el amor que lo material pero tú con tu amor puedes donar un juguete en las instalaciones de TV Azteca Ensenada, Mexicali o Tijuana donde veas este contenedor deposita un juguete nuevo, no bélico y que tampoco utiliza baterías regresamos con ustedes muchísimas gracias desde Tijuana Baja California gracias Cristian y Tijuana Baja California según este juguetón ya lo escuchó hay que llevar a la televisora local todos sus juguetes y de Baja California nos vamos hasta el hermoso y bello puerto de Veracruz allá se encuentra Jorge Faibre que también nos tiene información sobre el juguetón Jorge hola que tal les saludo con muchísimo gusto desde el puerto de Veracruz bueno para invitarles también a toda la gente que lo está viendo a que se sumen con nosotros a este gran esfuerzo del juguetón a nivel nacional aquí en Veracruz en nuestras instalaciones ubicadas en el pleno centro de la ciudad de Puerto de Veracruz El Salvador Díaz Milón 630 BIS en Trasuelta y Uribe estamos recibiendo todas sus aportaciones de esta manera han llegado gente ya de diferentes empresas de la sociedad civil que se están sumando esto a pesar de la dificultad de la crisis en estos momentos la gente está viniendo aquí a nuestras instalaciones a aportar un juguete en buenas condiciones que no use pilas y que muchos niños en Veracruz también tengan un juguete el próximo Día de Reyes lo hemos hecho ya muchos años anteriores muchos niños de la sierra de la costa de las colonias populares están recibiendo juguetes cada año y queremos hoy también rebasar sumarnos este gran esfuerzo de rebasar los 15 millones de juguetes y sonrisas en este año este reporte que tenemos seguimos invitándolo a que aquí sigan trayendo sus juguetes a nuestras instalaciones en Veracruz gracias regresamos con ustedes a la Ciudad de México gracias Jorge que no se diga que en Veracruz no van a apoyar este juguetón usted ya lo escuchó lleve los juguetes a la televisora local ahí en el centro del puerto ahí lo están ya recibiendo todos nuestros compañeros de TV Azteca Veracruz y en San Luis Potosí también se encuentra Diana Rangel Diana ¿qué tal? es un placer saludarlos desde la capital potosina mi nombre es Diana Rangel y seguimos invitando a toda la gente que forme parte de esta campaña tan importante que tenemos aquí en TV Azteca y que se llama juguetón el objetivo es muy sencillo reunir juguetes entregárselos a los niños que más los necesitan el 6 de enero y con ello conseguir millones de sonrisas aquí se encuentra una persona que quiere ser parte de esta campaña pásale ¿cuál es tu nombre? hola Maylio oye ¿qué te animó a ser parte de esta campaña que tenemos? pues ayudar a todos los niños potosinos ya lo escucharon lo más importante es ayudar a todos los niños muchas gracias y con esto pues obtener que todos los niños tengan un juguete el próximo 6 de enero y hacer más felices la infancia de estos pequeños hasta aquí mi reporte muchas gracias gracias Yanita muy buenos días y los juguetes que lleguen al local de San Luis Potosí se van a quedar en el estado esos juguetes se van a repartir obviamente ya en las comunidades del mismo estado así que vaya participe en San Luis Potosí nos acercamos más al centro del país en Hidalgo se encuentra Adriana Herreras ¿cómo estás Adri? hola ¿qué tal? en Hidalgo ya estamos recibiendo la generosidad de la gente pero necesitamos que esta participación incremente para construir más de 15 millones de sonrisas en TV Aztec Hidalgo ya instalamos nuestro centro de acopio donde recibiremos los juguetes nuestras instalaciones están ubicadas en Avenida Revolución segundo piso número 505 colonia periodistas es importante decir a la gente que los juguetes que logremos reunir serán distribuidos entre los niños y niñas de las diferentes comunidades y colonias más apartadas de nuestro estado ayúdanos a seguir construyendo sonrisas como lo hacemos desde hace 14 años Adriana muchas gracias gracias por invitar a que sigan participando en este juguetón allá en el estado de Hidalgo y en toda la república usted lo puede hacer diga así con Holanda al juguetón y lleve un obsequio un regalo puede ser un balón una muñeca a lo mejor un jueguito de té porque no llevarlo y esto le va a cambiar la vida a muchísimos chiquitos y que ahora tenemos todavía no abren Sears pero me dicen que Rafa ya está en Sears ¿cómo está Rafa? buenos días hola ¿qué tal Betzabe? en efecto nos encontramos ya en la tienda Sears Perisur y desde aquí por supuesto estamos construyendo también millones de sonrisas y es que pues cualquier persona se puede sumar a esta causa y te voy a explicar lo sencillo que es fíjate que por cada juguete que se compre de las marcas Leapfrog Mattel Fotorama Hasbro o Spin Master bueno pues cualquier tienda Sears va a regalar en automático un juguete para el juguetón un juguete que sin duda pues se va a convertir en una gran sonrisa el próximo 6 de enero cuando lo reciba un niño en algún punto de nuestro país así es que bueno pues la invitación está hecha para que las personas que quieran apoyar al juguetón lo hagan comprando alguno de estos productos y de esa manera contribuir a dibujar las sonrisas de millones y millones de niños el próximo 6 de enero y nosotros por supuesto nos sumamos a esta promoción para poner nuestro granito de arena en este juguetón yo por lo pronto regreso los micrófonos al estudio Betsy gracias Rafa y en unos minutos más ya estarán abriendo las puertas de la tienda para que vaya y que compre estos juguetes y de esta forma también apoya a juguetón se nos acaba el tiempo nos vamos gracias por habernos acompañado desde muy temprano gracias por supuesto a todos mis compañeros y mañana Jorge Garralda lo espera aquí en este mismo espacio para invitarlo a este juguetón hasta luego que triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más hasta la golondrina emigró presagiana doel final que triste luz de todos y los mares de las playas se van se tiñen los colores de gris hoy todo es soledad no sé si vuelvo a verte después no sé que de mi vida será sin el lucero azul de tu ser que no me alumbra ya hoy quiero saborear mi dolor no pido compasión mi piedad la historia la historia de este amor se escribió para la eternidad que triste todos dicen que soy y que siempre estoy hablando de ti y no saben que pensando en tu amor en tu amor he podido ayudarme a vivir he podido ayudarme a vivir hoy quiero saborear para mi dolor no pido compasión ni piedad la historia de este amor se escribió para la eternidad que triste todos dicen que soy y que siempre estoy hablando de ti y no saben que pensando en tu amor en tu amor he podido ayudarme a vivir he podido ayudarme a vivir he podido ayudarme a vivir a vivir que hic